La preparación que hoy te presentamos acá en Cocina al Toque tiene que ver con pollo, olivas, apio y vino blanco. Una elaboración bien mediterránea y muy, muy especial. Acompañanos. Lo primero que vamos a hacer es trozar el pollo en partes bien pequeñas y a pasarlo por harina, sal y pimienta y llevarlo a sellar a una cacerola con aceite de oliva. Por otro lado vamos a preparar nuestras hortalizas, que tengo cebollas en cubos, pimiento rojo y verde también en cubos, apio cortado pequeño, aceitunas verdes y negras, descarozadas y cortadas en rodajas, crema de leche, vino blanco y caldo de vegetales. Una vez bien doradas nuestras presas, vamos a colocarle las cebollas y los pimientos y rehogarlo durante unos 3-4 minutos. A continuación voy a colocar las olivas y el apio. Mojamos con vino blanco y dejamos reducir bien el alcohol para agregarle el caldo hasta cubrir. Pasados esos minutos voy a colocar un toque de crema de leche, pimienta negra y vamos a rectificar la sal. Si vemos que está un poquito amargo por el sabor de las olivas, de las aceitunas, vamos a colocarle una cucharadita apenas de azúcar. Incorporamos bien, dejamos hervir unos 5 a 10 minutos para que espese la preparación y si fuera necesaria, agregamos maicena disuelta en agua fría para terminar de espesar nuestra salsa. Para acompañar esta preparación vamos a utilizar un arroz blanco bien gustoso. Yo utilizo este porque además de hacerme acordar de cuando era chiquito, es el mejor. Listo la cazuela para servir. Servimos nuestras presas. Terminamos con perejil fresco picado sobre nuestro arroz blanco y a disfrutar de la buena vida. Nos vemos en la próxima.